Hola, muy buenas a todos. El vídeo de hoy era para pedir también opinión y echarme una mano también que la semana que viene vamos a diseñar un junipero y esta semana también vamos a diseñar este junipero. Pero bueno, este la verdad es que es un junipero unitoigagua en roca, pero la verdad es que es un árbol que viene ya prácticamente totalmente definido, lo que es la disposición de ramas, entonces es un árbol que simplemente lo que hay que hacerle es un alambrado y poco más, vaya, no tiene más historia. Limpieza de limpiar bien el árbol, alambrarlo, colocar bien las nubecicas y no tiene más historia, ¿vale? Es un árbol que ya viene prácticamente hecho, terminado, a falta de eso de alambrado y la verdad es que le tenía ganas a este árbol porque lleva mi tiempo en la tienda y el problema de este árbol a la hora de venderlo es que como es una bola verde, es que prácticamente, fijaos, es que no se ve la ramificación, es una compactación increíble este toigagua, pues por muy bien que intentes sacar las fotos, en vídeo o como quieras hacerlo, es imposible que este árbol salga bien definida la estructura del árbol y la ramificación. Y luego también como está tan compacto, tan compacto es que es increíble, de verdad lo toca y es que, vamos, está compactado al máximo, pues si no lo trabajo y lo dejo así, pues pensando en que se venda dentro de equis tiempo, el problema que me puede dar es que la luz, el aire no va a poder entrar a las zonas internas del árbol y me puede dar problemas de que empiece a secarme lo que es la ramificación interna y se me quede todo el verde en el exterior y no tenga ningún verde en el interior, con lo cual luego va a ser mucho más problemático poder retraer ese verde y compactar más el árbol. Entonces al final me decidió a trabajarlo, a lambrarlo, posicionarlo bien y de esa manera pues permitir que el árbol se airee y el sol pueda entrar mucho mejor a la zona interna. Aparte también, cuando los árbol están tan compactados como éste, también nos pueden dar problemas de insectos o de ácaros, porque se meten por las partes internas donde están mucho más protegidos y cuesta más trabajo, incluso cuando le echamos la acaricida o la insecticida, cuesta más trabajo de que el producto le afecte. Entonces de esa manera el árbol se va a quedar mucho más limpio y vamos a poder y vamos a poder verlo, la estructura y la ramificación mucho mejor que tal y como está ahora mismo. Así que este es el árbol que voy a trabajar a lo largo de esta semana, pues entre mañana, pasado mañana, no sé el tiempo que me llevará, ni tampoco el tiempo libre que tendré aquí en la tienda para poder dedicarle, pero bueno voy a intentar terminarlo en un par de días o cosas así, lo antes posible, y luego pues ya pasaremos a otro tipo de autotrabajos, ¿vale? Eso es lo que digamos lo que concierne a este árbol, que es el primero que voy a trabajar. Y luego, la semana que viene, o sea que vais a tener toda esta semana para darme vuestras opiniones, con vuestros mensajes, la semana que viene vamos a trabajar este otro Hitoigagua, ¿vale? Vamos a trabajar este otro Hitoigagua, que también va a ser un árbol extraordinario el día de mañana, cuando esté ya todo bien estructurado, la ramasca local, lambradito, y cuando el año que viene, pues se trasplante. En caso de que no se vendiera, si se vende, pues ya quien lo compre, pues que sepa que en febrero o marzo, pues que lo ideal sería trasplantarlo, ¿vale? La opinión vuestra que quería pediros en este vídeo, ¿no? Pues es un poco relacionada con... Es un poco, ¿no? Es una cuestión un poco más de gusto, personal de cada uno, ¿no? Pero bueno, quiero saber vuestras opiniones también, pues a ver si os gusta más de una manera o os gusta más de otra, ¿vale? Aquí hay una serie de ramas que está claro que irán fuera, ¿vale? Como esta rama de aquí, y esta de aquí también porque es muy finita, ¿vale? Y esta de aquí porque nace en mi interior. O sea, todas estas ramas sí aseguro que van a ir fuera, ¿vale? Porque aparte nos haría un contrapeso que nos daría mucho equilibrio a este árbol cuando este árbol lo que nos está pidiendo es un desequilibrio, ¿vale? Es todo lo contrario, que todo el peso del árbol vaya hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, si dejáramos toda esta ramificación aquí, nos daría un equilibrio que este árbol no, en mi opinión, no es lo que nos está pidiendo ni el prediseño que trae de Japón, creo que tampoco es lo que nos está marcando. Estas ramas simplemente, pues, yo creo que se han dejado para engorde del tronco y también para tener la posibilidad, pues, de hacer aquí unos jeans, ¿no? Pues que sean también un poco, un punto focal, ¿no? Donde el ojo, cuando veamos este árbol, ¿no? Pues se dirija un poco aquí a hacer unos jeans. Espero que se esté viendo bien más o menos la estructura del árbol, ¿vale? Este árbol también está diseñado, ¿no? Para hacer aquí un ápice, ¿no? Y luego aquí hacer una cascada o una semicascada, que haya donde yo quería ir, ¿no? Y pediros también un poco vuestra opinión y cómo lo vais vosotros este árbol, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de arriba, esto seguro que vais fuera, ¿vale? Esto también irá reducido en altura, ¿vale? Este ápice es demasiado alto, ¿vale? Entonces, a ver vosotros cómo os gustaría más este árbol. Si con una cascada mucho más grande, ¿no? Más pronunciada, más larga, ¿no? La cascada. O si por lo contrario, a vosotros os parece mejor un diseño con una semicascada, con una rama mucho más corta, ¿vale? Más corta. O, si os gusta más, con la cascada más larga y que llegara más abajo todavía y diera más peso a este árbol. De altura, pues habrá que rebajar un poco el ápice también, ¿vale? Y de esta manera, pues el árbol irá, todo el peso del árbol irá hacia el lado, o hacia vuestro lado, al lado derecho, no sé cómo lo estáis viendo vosotros. Entonces, pues nada, dejad vuestros comentarios a ver cómo os gusta a vosotros más o qué os parece, cómo haríais el diseño. Si con la rama ahí está encascada totalmente mucho más larga, ¿vale? Un poco así hacia adelante quizás, no sé exactamente el frente, pero bueno, una aproximación así, ¿vale? Y luego pues con sus nubes hechas. O si por lo contrario, veis mejor un árbol con una rama más corta, ¿vale? Que no sea tan larga, tan baja, sino con una, digamos, una especie de semicascada con un ápice, pues a esta altura más o menos, ¿vale? Un poquito más, ya depende. Vamos a ver también dónde nos marca el árbol que podamos hacer la sustitución de ápice. Ya también es un poco lo que nos vaya el árbol guiando. Pues nada, pues este es el vídeo de hoy. No es un vídeo de ningún trabajo ni nada del otro mundo, pero bueno, simplemente pues para pedir un poco también vuestra opinión y a ver un poco cómo va el otro árbol y cómo lo diseñarí ahí en este caso, si de una manera o de otra. Y ya pues desde hoy hasta el domingo, o el domingo ya es luna cuando yo llegue, pues bueno, ya iré, miraré vuestros comentarios y eso. Y ya pues veremos al final qué diseño le terminamos dando a largo y ya pues a lo largo de esos días, luna, marta y miércoles, pues es lo mismo. Iré intentando dedicarle todo el tiempo que pueda, alambrarlo, limpiar todo esto, ¿vale? Para que no esté tan tupido tampoco y a ver qué resultado final tenemos. Bueno, pues nada, espero que os animéis y que me pongáis vuestros mensajitos y ya la semana que viene descubriremos al final qué diseño terminamos haciéndolo. Y esta semana, pues para no aburrirnos, le meteremos mano al otro Junipero y lo diseñaremos a ver qué tal queda. Pero nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. ¡Gracias!